Hoy quiero hacer una constancia con respecto a los recursos del Sistema General de Regalías. Históricamente los recursos de regalías eran para los territorios productores, para esos fortalecimientos de proyectos en estos territorios. Hoy día la distribución se hace general para el país, pero resulta que esta constancia va en vía a una dinámica que se presentó en el Presupuesto General de la Nación mientras surtimos mesas de trabajo y los debates para el Presupuesto 2025. Resulta que presentaron un artículo enfocado a lo que tiene que ver con el presupuesto que va de los peajes. Tanto así que estos territorios estaban presentando una proposición de artículo para que los remanentes de los peajes sólo fueran utilizados para los territorios donde se tenían dichos recaudos. Y la pregunta es para las zonas productoras de hidrocarburos, de la minería, ¿por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no retornar los recursos del Sistema General de Regalías para los territorios productores donde tienen una deuda histórica, donde no se ha desarrollado infraestructura, donde no se ha desarrollado la educación, donde no tenemos vías terciarias? ¿Por qué sí aceptaron una proposición que gracias a Dios no pasó el presupuesto y no pasó ese artículo porque departamentos como Arauca no hubieran podido recibir recursos que comprenden esos recaudos de los peajes? Yo les hago esa pregunta, señores congresistas, ¿por qué no le volvemos a apostar a que los recursos de la regalía retornen a los territorios productores? Que es allí donde se desangra la tierra, es allí donde están los pasivos ambientales, es allí donde deben generarse las inversiones y las mejorías en la calidad de vida de los habitantes. Entonces, estamos en el marco de la COP16, donde debemos propender por desarrollar, por mantener y por proteger la biodiversidad. Señores congresistas, ustedes que son también representantes de los territorios productores de hidrocarburos, de minería, ¿por qué no proponemos? Muy seguramente aquí somos mayoría para que esos recursos vuelvan a esos territorios, para que se genere de verdad inversión y mejorar la calidad de vida de estos territorios. ¡Gracias!